hola hola bienvenidos a ok pero tito nieves volvió a remecer las redes sociales al expresarse sobre daniela darpur a quien consideró como su artista engreída todo se dio mediante una entrevista para su canal oficial en youtube donde reveló detalles de su carrera musical cabe señalar que los reconocidos artistas se han conocido personalmente luego de varios meses debido al cierre de frontera ella es la consentida mía lo digo públicamente lo digo en donde quiera me siento tan orgulloso que dios me la puso en mi camino porque hace tiempo estaba buscando a una persona así manifestó el salsero no es el talento es la persona la persona tan genuina la belleza se te sobresale y eres bella dijo tito a daniela y tú qué opinas puedes dejar tu respuesta en la parte de abajo si te gustó el vídeo comparte deja tu like y suscríbete a ok perú hasta la próxima